La Plataforma Gracias Gracias Este es un ejemplo de creatividad y un ejemplo de la modernidad de Canarias Paralelamente he comentado que con este puente Estamos trabajando en la aldea, en la aldea de Gran Canaria Estamos trabajando en Puerto Rico-Mogán Estamos trabajando en la carretera del norte Estamos trabajando en todas las sismas En este momento llevando a cabo todas las obras que están declaradas de intergenio en Canarias Es decir, a pesar de la crisis, las infraestructuras no separan Una de las condiciones del acuerdo alcanzado por el gobierno de Canarias Es la coalición canaria en Madrid Que las infraestructuras en Canarias no separan Es decir, cuando llegan hacia adelante Son infraestructuras como estas Ustedes van a apreciar lo que sirven para facilitar la accesibilidad Para mejorar la movilidad Y por lo tanto para que los pueblos, en este caso Teror Puedan mejorar su competitividad Puedan mejorar su competitividad